¿Cómo está, señor medio chiricano, Ernesto Sedeño? Bendiciones, buenas tardes. Gracias, sí. Mi madre de Chiriquilla está en la presencia del señor. Se casó con un capitalino, con bastante lírica. Mi papá que también está en la presencia del señor, y aquí estoy. Mitad chiricano y mitad... De ahí le viene a usted la lírica, entonces. Permítame un segundito que vamos con esto. La pregunta de hoy, ¿qué expectativas tiene sobre el debate de turismo? No, use el hashtag radiografía para participar, para opinar. Y esa pregunta vamos a hacérsela usted mismo. Yo creo que hay... La expectativa que tiene, ¿no? Yo tengo grandes expectativas. Acuérdese, Panamá, que Panamá, en las calles le dijimos no a lo que es una minería metálica a nivel general. Y recuerde que eso motivó a que se promulgara una ley de moratoria minera. Yo creo que hay personas que quieren nutrir a la próxima Asamblea Nacional de Diputados de gente pro minería metálica y de pronto quieren derogar esa norma de moratoria minera. Y muchos caminamos en contra del contrato minero. Entonces, ¿qué es lo que se busca? Explotar Panamá de una manera turística. O sea, que hoy en el foro debe tocarse el tema de la mina. Mira, yo no me recuerdo, y te lo digo, yo hablaba con mi esposa en estos días, me parece a mí que el que mejor nos llevó, catapultó en materia turística, honrar, honrar, me parece a mí que es Rubén Blay. Y dirá, ay, que mira que esto lo propuso. Yo sinceramente, en frío, sin mentira, creo, creo. Eso fue en el gobierno Martín. Sí, creo. Y el por eso dirá, ay, ¿por qué lo estás diciendo? Porque va a promover al otro. No, yo te digo, las cosas como son, aquí no venimos a mentir. Pero aún así necesitamos un empuje más. Mira, para mí es inadmisible que Costa Rica ha manifestado que está tratando de explotar algunas regiones nuestras por falta de idea y de visión. Y yo creo que esta es la oportunidad que tienen todos los candidatos presidenciales, incluyendo el que yo apoyo, que es Ricardo Lombana, que estamos metidos con ese proyecto. Todos tienen que proponer algo. Ya que no vamos a tener minería metálica y hay personas que aman con toda la fuerza del corazón volver a retomar el caso de Donoso, que para mí está sepultado. Entonces, tenemos que movernos con lo que tenemos. El turismo es bueno, no lo hemos explotado. Y la respuesta, antes que Enrique, porque quiere preguntar, la respuesta y la solución no es crear un ministerio de turismo, porque aquí le hemos creado epítetos y nombres. Eso no solucionan, sino proyectos, ideas, para que Panamá vaya al primer mundo, entre comillas, en materia turística, porque ustedes no me dejarán mentir. Usted va a Boca del Toro. Usted va a Los Santos. Y antes que ustedes me digan algunas playas de Chiriquí, entre otras, como Colón, que estamos a otro nivel en playa. No, es la verdad, pero, ¿sabe? Este es un tema en el que uno revuelve la mirada y siente espanto. Usted habló de visión y hay que separar el arroz del churú. Los panameños, los emprendedores, desde los pequeños emprendedores hasta grandes empresarios han tenido visión. Les ha faltado a quienes administran temporalmente el Estado. Les pongo un ejemplo muy sencillito. Cuando aquí comenzó el tema de la pandemia, yo inicié debate abierto. Lo acuerdo que conversé con el señor Herman Byrne y él habló de qué hacer cuando esto pase. Y él dijo, el turismo, esto enseguida echa a andar la economía. Se hicieron los sordos. Mientras él decía eso, aquí cerrábamos las puertas a todo el mundo. Dominicana buscó un mecanismo para que su turismo no dejara de funcionar. Filmaban películas en medio de la pandemia y todo esto. Hoy tiene 10 millones de visitantes. Costa Rica, cuando llegó el primer embarque de vacunas, enseguida buscó la forma de que los vacunados estadounidenses que lo visitaban prácticamente les abrían la puerta, los jalaban para que llegaran a Costa Rica. Acá seguíamos cerrados. Entonces, yo quiero ahí separar. Porque lo que entonces haría falta, sabiendo que los ciudadanos, los emprendedores, pequeños empresarios, empresarios, han tenido la visión, sería el complemento. Una visión entonces de Estado, que quienes admitan temporalmente tengan claro lo que esto significa y cómo puede impactar la economía y la generación de empleos, a propósito. Y, Hugo, Enrique, y Elizabeth, lo que no ha resuelto Panamá en materia de turismo es darle un salvavidas monetario a algunos empresarios con aquello de los subsidios. O sea, eso aquí no ha funcionado porque se han promulgado normas jurídicas, aquellos tesoneros impuestos para que tú hagas y hagas y lo que hemos descubierto. Pero a los grandes empresarios en el sector turismo, no a los pequeños. Y lo que salió en los medios de comunicación es escalofrío, que no produjo ningún tipo de beneficio. Por eso que yo apuesto que el próximo presidente, ahora en este debate, nos presenten ideas y nosotros calibrar, porque, claro, ahora van a tirar bastantes telenovelas que lo vemos en algunos medios de comunicación, que este va cualquier cantidad de empleo este y te tira el número que yo me quedo, aquí va a haber más empleo que los habitantes económicamente activos de Panamá. Oiga, pero qué barbaridad. Pero ni en Europa. Bueno, esto, pero nosotros, y usted es televidente, yo tengo mis expectativas, inclusive, voy a quedarme bien temprano viendo los medios de comunicación, para qué es lo que nos van a tirar y sobre todo cómo lo van a hacer. Yo creo, sinceramente, que debemos pasarnos, pero de largo a Costa Rica en materia de turismo y necesitamos un hombre con un equipo que tenga una visión. Hombre o mujer. Bueno, tienes toda la razón. La chiricana está en toda. Hombre o mujer. El que el pueblo decida en mayo, porque cada uno tiene su candidato, que nos lleve a una revolución en materia turística y ya quitar el chic de algunas personas que vamos a volver en minería mental. Y esto pasó. Técnicamente ya pasó. Licenciado. Y no piensen que esto se va a revivir. Esto ya murió y vamos a meternos en el turismo. Usted acaba de decir algo clave. A mí me encantan las novelas toda mi vida. Soy fanática de las novelas y las de Telemetro lo máximo. Yo no veo novelas. Yo sí, desde chiquita, escondía, las veía. Betty Lafea fue la única que más o menos... Bueno, hay un montón de novelas buenas que han servido en mi vida, se lo puedo asegurar. Pero yo no quiero esta noche escuchar más novelas. Entonces, parte de lo que usted decía es lo que hemos visto en muchos debates, muy pocas propuestas. Hoy, puntualmente, con un debate tan importante en donde todavía tenemos, en teoría, el 23.2% de la población panameña, aproximadamente, del 20 al 25%, indeciso por quién votar. Lo que a mí me refleja, mi estimado sedeño, es que a pesar de que hemos tenido tantos debates, ese número de indecisos no ha variado. No varía. Es decir, que si yo fuera candidato, digo, ¿sabes qué? No he convencido a los indecisos. He mantenido quizás lo que he tenido a lo largo de la campaña, he bajado, he perdido, pero no he ganado indecisos. Entonces, ¿cómo deben ser presentadas esas propuestas para que no suene a una telenovela, como usted bien dice, y que también el elector, usted vuelva a ser más exigente con lo que va a escuchar? Mire cómo habla, cómo se mueve, sus gestos ante... Hoy va a haber de preguntas de los que van a conducir este debate. Toda esa información hay que recopilarla en esa bitácora para poder tomar una buena decisión. Entonces, ¿cómo deben ser esas propuestas para que no sean telenovelas? Y yo doy fe de eso porque en mi caminar circunstancial, que no voy a hablar porque no quiero sorprender a este medio de nada, sino en mi circunstancia, específicamente en las calles, me he dado cuenta que hay gente indecisa. Doy fe de que hay muchos indecisos y por más que tú le planteas oportunidades y visión, cada uno con su candidato, hay personas que no saben por quién votar para la cabeza. Y yo creo que para que le llegue a la electora o que no todos ven debate, pero yo sí sé que esas personas indecisas están buscando ese tipo de realidad, la propuesta debe ser sencilla. Muchos me han dicho, bueno, que tu candidato, porque yo tengo uno, otros tendrán otro, que planteé la propuesta, que no se circuncriba en la contienda y yo pienso que es una oportunidad de todos los candidatos que van ahí, los ocho, me paro, corrijo, van siete, porque este Panamá es Panamá, van siete, entiendo eso lo que yo bien mezco que está hablando que hay uno que no va porque él no le da la gana de ir, pero esos siete... Dicen que es su estrategia y aparentemente por qué le funciona, ¿no? Mireia Moscoso fue Mireia Moscoso y tenía un performance que le adornaba y que definitivamente la gente se encantó por lo que representaba ella, que es bien difícil. ¿Cómo convencemos a los indecisos? Entre las indecisas mujeres de Panamá está Susan Elizabeth. Mira, es dándole esperanza y propuestas prácticas. Si un candidato o candidata dice aquí yo voy a generar una política turística que va a implementar medio millón de empleos o tres millones de empleos, la gente no se va a querer ese cuento porque ya estamos cansados. ¿Pero usted cree que con esperanza, señor Sedeño? Te dije, esperanza traducido en proyecto sencillo y que se pueda comprender. ¿Sabe qué pasa? Que es que la gente... Yo le voy a poner un ejemplo personal. Una vez yo tuve un novio, un novio que se portaba muy mal. Pero no tienes que hablarte... No, 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 pero es que le voy a decir porque es que las mujeres inteligentes que hay un montón en Panamá y muchos hombres inteligentes, las palabras bonitas esas que suenan a esperanza y decir y yo y el cuento. Sí, yo voy a hacer, voy a generar tantos empleos, yo voy a cambiar esto, yo voy a inyectar tantos millones. Eso suena, esas palabras que dulzan el oído, pero ya el panameño ese tipo de cosas las rechaza. No le está creyendo mucho político. ¿Por qué? Porque mire, cuando yo abro el celular y yo me meto a los programas de edición, todas las plataformas digitales estoy hasta aquí de escuchar un montón de propuestas. Así es. Eso no me ha convencido, entonces yo siento que tiene que haber un cambio si los candidatos quieren ganar a los indecisos, debe haber un cambio en cómo presento esa propuesta que no suele tan empalagosa, tan falsa, ¿sabe? Más real. ¿Y con qué, Susana Elizabeth y Hugo Enrique? Presentando el equipo que te va a apoyar, porque la gente dice yo no les quiero ir a estos políticos porque echan cuatro cuentos, pero dice... Ahí está dando en el clavo. Esa es buena. ¿Quiénes lo acompañan? Ese detalle es importante. Siga desarrollando. Sí, porque este me va a acompañar y uno dice este tiene credibilidad, este tiene trayectoria, este no es sinvergüenza, este no está su... Este demuestra capacidad. Este demuestra capacidad. Eso es lo que uno quiere porque te dicen, mira, todos, hombres y mujeres los candidatos, los ocho te dicen que van a acabar con la corrupción. ¿Cómo tú vas a acabar con eso, hermano? ¿Y quién te va a acompañar para acabar con eso? Entonces, el pueblo está hastiado de promesas de algunos políticos y por eso es que hay indecisión para presidente. Y yo que he visto en las calles, yo no sé por qué en vota, yo me monto en taxi, yo dejo mi carro muchas veces en mi oficina y me voy a los tribunales en taxi porque nunca hay estacionamiento y hay gente que me dice, yo estoy indeciso para la cabeza. Hay otros que dicen, ya yo estoy definido y aunque vengan siete mil debates no van a cambiar. ¿Qué es el voto duro? Es el voto duro, ya yo tengo mi candidato, de repente usted tiene su candidato, pero hay uno que dice, realmente, yo que estoy en la calle circunstancialmente, me he dado cuenta que es verdad. Hay gente que puede tener un banner afuera de alguien por razones específicas, pero no sabe quién buscar. O ya tiene su candidato y hace ver que tiene otro. Ahí quedan dos debates, un oficial y no oficial, este lo va transmitiendo este medio, denle la oportunidad de usted que está indeciso, escuche al que le va a plantear, presente esa propuesta o esa idea con el tapiz de la realidad y ausculte, se analice qué equipo, porque uno gobierna con equipo, le va a empujar esa idea y analice si ese tiene trayectoria y credibilidad, porque si no te están echando un cuento. Mucha gente buena preparada de este país a las que le han hecho ofertas prefiere por ahora no salir, porque también... ¿No salir a qué? No salir a decir yo estoy con Martín, yo estoy con Lombana, yo voy a ser el ministro de Economía, yo voy a ser... Ah, no salir a apoyar a un equipo específico. O sea, que lo muestren como su equipo y se lo digo porque de hecho con algunos temas dicen tenemos un par de voceros pero no quieren todavía salir. ¿Por qué? Porque el clima político de Panamá está tan viciado que es de mucho ataque. Si tú tienes techo de vidrio suceso, no hay problema. Sí, pero si nos ponemos a ver, seamos sinceros, ¿los ocho candidatos han mostrado a su equipo de trabajo? Tú me preguntaste a mí de turismo y yo te dije lo que estoy planteando. Una exhortación a todos los candidatos, al mío y a los otros. Muestren quiénes más... Ojalá lo hicieran, pero todavía no lo han hecho. ¿Quiénes son los pilares que te va a apoyar o los va a apoyar para ese plan de gobierno que algunos han publicado y otros critican y no publican nada? Y eso le puede dar seguridad a un elector. Yo ayer circunstancialmente me puse a hablar con una persona como 40 minutos que estaba indeciso. Oye, ¿por qué este hombre está indeciso? ¿40 minutos? ¿Lo convenció? Digo yo que sí, pero es más no... Por eso te digo de la indecisión y que no iba a votar. No estamos hablando de votar por nadie, pero... Y yo empecé a explicarle la necesidad de que si tú no votas vas a mantener el mismo Estado y usted. Porque no está solamente indecisión. Enrique y Susana Elizabeth, hay gente que no quiere ir a votar. Y le hago un llamado porque esa tradición que no te dice en las encuestas que salió hoy, indeciso. Bien, pero hay una encuesta que te dice que no quiere salir a votar. Y eso va quinquenio tras quinquenio. Y usted que me esté escuchando, usted tiene la oportunidad de votar por alguien, el que le dé la real y regalada gana para los diversos cargos. Usted tiene una oportunidad de promover un cambio en la República de Panamá. Si usted cree que aquí estamos volando en proyectos, en economía, entonces, ¿qué hace en su casa? Porque hay estructuras políticas que empujan, contratan vehículos, ven casas por casa porque quieren que la gente vaya a votar por los mismos, de mismos de siempre, que atracan de manera perpetua. Pero si usted quiere hacer un cambio o quiere producir aspectos positivos para Panamá, es la oportunidad de salir a votar por quien usted desee y decidirse por una propuesta de un equipo de alguien de los ocho que están ahí. La decisión, y como yo le digo a muchas personas, peleemos, yo tengo 62 años y no sé cuándo voy a partir con el señor, pero hay juventud y niñez que dependen de nuestros esfuerzos, los que tomemos hoy, pelea por ellos, pelea por sus hijos, pelea por sus nietos y por el futuro de la patria y salga a votar por alguien y decídase. en consecuencia. Hay esperanza y hay de dónde decidir. Hay candidatos que han aparecido con personas muy conocidas que de seguro van a formar parte de su equipo. No, para mí y para Malgo, Enrique, hay gente conocida que yo voy a traer unos candidatos que yo, este es para bien, tiene razón, tiene toda la razón de quienes han salido, hay quienes han salido con otros que bueno, uno se asustaría, pero por alguna razón los de su grupo no se asustan, a propósito, pero en fin, ese no es el punto, a lo que iba es lo siguiente, estaba haciendo memoria que Martín Torrijos y me corrige Susan si no fue así, él habló, cuando hablamos del tema de las alianzas, él dijo, es muy temprano, habrá que esperar a febrero y ver cómo van las cosas y allá habrá que tomar decisiones. Yo he visto encuestas de trabajo que no son las que se publican y se parecen en algo, no totalmente a las que aparecen en la prensa, pero en algo se parecen y es que el señor Molino aparece en primer lugar. ¿Usted cree que el resto tendrá, en alguno habrá la madurez de decir, oye, yo voy a ceder la cabeza, voy a negociar, voy a buscar una alianza, aunque sea informal, porque ahora no puede ser formal tal como lo estableció el código, pero si alguien puede decir, ¿sabe qué? Yo doy un paso atrás y que mi gente apoya a fulano o a mengano. ¿Usted ve en... ¿Usted ve esa posibilidad? Yo lo descarto y te explico por qué. Yo he escuchado personas que dicen, yo no tengo el mínimo, palabras más, palabras menos, pero yo estoy compitiendo, doy en esta, en esta nómina para después o en este proyecto para después. Ese no se va a bajar, ¿ah? Ese no se va a bajar. Y otras personas que pudieran estar corriendo, ¿sabe qué? Estoy aquí, pero le voy a hacer el favor para vivir para otra persona. Esto a veces es estrategia más política. Yo no creo que haya ese gran amor a la patria. Lo que sí yo tengo que... Te lo digo, pero lo que sí tengo que decirle al electorado indeciso. Yo no sé si me permiten decirlo, pero yo veo la pelea entre dos. No le voy a mencionar porque no quiero ni sorprender. No, ni diga nada mejor. Pero yo veo la pelea entre dos, otros lo verán entre cuatro y sinceramente, usted, elector, yo apoyo la idea de lo que se llama voto útil. Es decir, si tú sabes que tu candidato no tan solamente va a estar en un mano a mano con la ambulancia, la ambulancia a media cabeza y él buscándolo, tú sabes que el votar por esa persona es fortalecer el estado de cosas actuales. Si tú crees que le estamos viviendo, entre comillas, el paraíso aquí en Panamá, dale, sigue por ese sendero. Pero si tú crees que tú puedes hacer un cambio para mejorar, decídete por los que tú crees que tienen buena propuesta y pueden mejorar. Para no te hablar ni sorprender este medio, yo creo que la pelea entre dos, otros dirán específicamente, pero esta es una oportunidad para ti. Elector, yo no creo que ninguno de los ocho se vaya a bajar porque algunos tienen una filosofía específica y otros están compitiendo porque quieren llevarse un partido en el futuro y ese va a ser su balance y su fuerza, su músculo, por decirlo así, los votos que saqué para empoderarme a un partido. Esto es política pero la decisión la tiene usted. No, y al final hay un paraí que ya llevan varias y perder varias veces eso también golpea el ego pero voy a soltar el debate. El ego del ser humano es muy grande, difícil de poderlo manejar con ese grado de humildad. 160 proyectos, yo no quiero que usted se me vaya. Usted quiere ser diputado, quiere llegar a la Asamblea Nacional y vemos a otras figuras también por la libre postulación, otras por partidos políticos nuevas porque dentro de los partidos políticos también hay figuras positivas. Rescato a varios que no voy a decir ahorita aquí pero en mi mente me pasan rups de partidos políticos. ¿Digo rups? No. No, señor. Yo también lo escuché. No, a ver, a ver, a ver. Yo dije paso rápido rups, rups, no dije rups. Él se escribe rups. Sí, pero sí. ¿Es serio? ¿Es serio? Yo también capté lo mismo con Enrique. La sangre de Cristo me guarde. Mire, avanzo. Con lo que estaba diciendo no me quite la idea. 160 proyectos en la Asamblea pendientes. La gran pregunta es ¿qué hicieron los honorables señores padres de la patria que de hecho esta Asamblea que se renovó casi en un 75% mi estimado sedeño uno tenía expectativa pero se desinfló? Mire, yo pienso uno, falta de voluntad. Hay personas que ahorita mismo los diputados que algunos quieren la gran mayoría quiere reelegirse lo que están promoviendo ahora en su caso nuevos corregimientos y nuevos distritos para el futuro tener un bastión político. Yo pienso que algunos proyectos que pasaron de una manera apresurada por esta misma Asamblea que quiere reelegirse por ejemplo la ley 409 que para mí es un exabruto de la patria potestad y estamos luchando para ver cómo se deroga a nivel constitucional y pienso que esta es una oportunidad que tiene el elector de esos que quieren reelegirse que le está buscando votos decirle que porque usted no va a la Asamblea y acuse recibo de algunos proyectos que pudieran cambiar fortalecer la transparencia del Estado de Derecho cambio del régimen orgánico del reglamento interno protección al denunciante y en fin pero ahorita mismo están en modo político y como están cobrando bien la están pasando de lo más pretty y no hay ningún tipo de descuento ni un contralor que tenga pues los pantalones adecuados pues si usted no va a trabar pues yo como contralor indistintamente que se reformen el régimen orgánico el reglamento interno yo no voy a arrepender ni un pago a alguien que no vaya a trabar pero bueno ante esa tesitura uno dice ¿sabes qué? esto es lo que tenemos pero una motivación a los diputados usted está cobrando indistintamente que usted quiera hacer política usted lo puede hacer fuera o detrado todos los que están de candidatos en cargo de elección popular después de su hora detrado va a la caminata como un servidor yo después de que me indico el saco en la tarde yo voy a hacer mi recorrido y eso lo debe hacer no puede haber debe hacer todo el político o toda la que quieren llegar a la asamblea nacional diputada y a cualquier cargo de elección popular pero eso se llama falta de compromiso y es un irrespeto que haya personas en este país que estén cobrando y no estén trabajando y es la oportunidad que tiene el elector si usted yo está escuchando quiere dar un espaldarazo a los diputados porque lo ven que se están haciendo un buen trabajo y quiere reelegirlo bueno esa es su voluntad y yo lo respeto y si quieren dar la oportunidad a otro que quiera hacer las cosas bien también esa es su decisión y lo que si debemos en democracia respaldar al soberano el poder de manera del pueblo y una oportunidad que tiene uno para poder votar como puede esta asamblea se renovó casi en un 75% pero no se vieron cambios muy profundos si, si pero teniendo esa realidad allí y ese antecedente que expectativa tiene usted de la próxima asamblea en cuanto a renovación o a continuidad yo si creo y yo le hago un mensaje de reflexión al elector yo que estoy pues compartiendo con muchos ciudadanos en mi diario de vivir yo creo que si van a haber cambios cambios significativos en la asamblea pero usted elector vea trayectoria todos todos los candidatos dicen detestar la corrupción dicen detestar el estado de cosas pero usted y le motivo a eso y hay muchas personas que están pues asqueadas de lo que está viendo en la asamblea nacional de diputados cosas que le están haciendo de una manera desagradable y si pueden motivarse o decantarse para promover cambios pero yo le motivo a usted porque hay personas que en su vida le hemos visto y quien es esta persona y quien es la otra y dice bueno salí de mi soba cómoda que sea el cliché que tú en toda tu vida no hiciste nada no protestaste por nada como usted va a convencer como le van a convencer a usted de personas que en su vida ha visto no ha hecho nada bueno ahora eso no es suficiente aquí han venido algunos que los he visto en muchas ocasiones y cuando le preguntamos sobre lo que va a hacer en la asamblea no vienen con unos proyectos que son casi de representantes con una confusión muy grande del trabajo que debe realizar un diputado un diputado me conté y por eso que yo apelo a que el elector vea la trayectoria y la capacidad del candidato o candidato es una oportunidad del lujo que tiene usted hay cualesquiera cantidad de candidatos para todos los cargos de elección popular pero si queremos nutrir porque también llamo a la reflexión porque hay gente egoísta que se ha limitado a apelar y a motivarse solamente para hacer un cambio en la asamblea y no le interesa al ejecutivo eso es egoísmo te lo digo de frente eres egoísta tú tienes que mover y a la gente también a votar por una reestructuración del poder ejecutivo y no en mi feudo peleó para que haya un cambio es un gobierno local en la asamblea y el ejecutivo que tiene un gran poder ah porque no te quiere supuestamente quemar o por las razones que tú quieras tu proyección en el futuro eso se llama egoísmo entonces usted elector específicamente analice analice la trayectoria y la capacidad del hombre o mujer porque ahí donde está el detalle y analice disculpe analice algo más si te está dando una bolsa de comida o te está dando algo él va a recuperarlo cuando vaya y es una falta de respeto va a buscar la forma es una falta hay personas que dan saco comida esto y lo otro y uno dice que hay para mí gorra eso también usted analice porque definitivamente volvemos a más de lo mismo y lo que se requiere aquí es que hayan hombres y mujeres que se preocupen por el necesitado que se preocupen por el ciudadano promuevan que vivan la integridad no hay nadie que no no hay nadie que va a hacer algo en contra de lo que ha vivido en su vida entonces hay que predicar con el ejemplo y la decisión la tiene el elector y la decisión más importante me atrevería a decir es la de la asamblea o sea nos hemos concentrado mucho en el presidente que obviamente es el presidente pero una asamblea que no esté compuesta de hombres íntegros y mujeres íntegras es peligroso por eso que tú tienes que ver la trayectoria quien te dice a ti que una persona que dice yo soy la solución si tú no analizas a esa persona quien te dice que hubo renovación de la asamblea y quedaron igualito o peores que los anteriores eso y lo que hicieron inmediatamente cuando llegaron de partidos políticos y de libre postulación ¿qué hicieron? aprobar a Gerardo Solís como contralor te lo digo de frente hubo 68 que llegaron a votar ninguno en contra dos acciones y todo gobierno oposición libre postulación votaron por ese señor entonces tú tienes que ver trayectoria para ver si es íntegro hablaste de la integridad analiza tu candidato hombre y mujer no te la rifes con gente que ni conocía y que nada ha hecho porque te puede sorprender como los nombres que te salen en el CPU mental que lo que están es viviendo en la asamblea señor Cedeño gracias por acompañarnos esta mañana iniciando este voto 24 esa me la voy a guardar ¿qué tienes tú en tu CPU mental? hello CPU mental coronó el cierre de su entrevista nos vamos famanía ¿qué tal? no